Hola, esta es una entrevista para Edularity. Hoy estamos con Alex Aberg-Cobo. ¿Un proyecto dura todo el semestre que están los chicos ahí o puede irse dividiendo? Excelente pregunta. Los chicos cuando llegan a una ciudad, bueno obviamente hay una orientación previa, llegan a una ciudad y tienen una semana o 10 días de adaptación, en lo cual hay desde supermercados, farmacia, cuenta de banco, digamos el plan de salud, digamos todo, de orientación a la nueva ciudad. Y ahí hay un evento muy grande en el cual vienen nuestros socios estratégicos por ciudad, gobierno, ONGs, empresas y demás, y les presentan a los alumnos sus problemáticas. Y ahí los alumnos se anotan o se apuntan en aquellas que les interesan. Entonces después, por lo general, trabajan en un proyecto por ciudad o en dos, no más dos porque no les da el tiempo físico. Minerval consume mucho tiempo académico de estudio, de pararse, porque es el concepto de sala radicalmente invertida. El alumno estudia y hace la tarea antes de la clase para poder participar. Entonces encima le agrega mucho trabajo práctico, más salir a conocer la ciudad, que es lo que uno también quiere hacer, no le dan las horas del día. Cuéntanos de los socios estratégicos que tienen ahora. Varía mucho por ciudad. Tratamos de tener una consistencia. Por ejemplo, en el caso de Argentina, estemos con Microsoft, con Mercado Libre, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura que te comentaba, con la fundación telefónica. Hicimos un proyecto justamente en escuelas rurales, área que sé que es de tu interés, con lo cual alumnos fueron a un área rural y bueno, tiene una problemática de los alumnos en esa escuela primaria rural. Con lo cual tenemos socios creativos. Es muy variado. San Francisco es el primer año que es, digamos, común a todas las materias. El desafío en cada una de las ciudades es ir identificando socios y actividades para cada una de las concentraciones o de las escuelas, con lo cual en realidad tienes que tener bastante más socios para menos alumnos porque tienes que darle esa posibilidad. Igual es muy interesante y un gran desafío hacerlo. Pero bueno, estamos realmente muy contentos con los resultados y los alumnos también lo están. Nos lo han hecho saber por varias encuestas y cuestionarios que les hemos enviado. ¿Qué es lo que hace un socio? Un socio simplemente se alía con ustedes para presentar un problema y ojalá alguno de los alumnos, uno o en grupo, tú me dices, lo resuelve. Y eso es todo. No tiene algún otro compromiso. La gran belleza de educación, a diferencia de mis trabajos anteriores, finanzas, es que, y al menos así lo hago yo, es yo voy a todas las reuniones con socios con una hoja en blanco. Le digo, mira, esto es lo que yo tengo y puedo ofrecer, y esto es lo que yo estaría buscando ver si te hayan interés para ti. Y el socio hace lo mismo. O sea, muchas veces que de una plática tranquila aparecen desde actividades que profesores o rectores nuestros van a hablar, si fuera una institución educativa, a los profesores de esa institución. O alumnos hacen pasantías posteriores. La empresa lo ve como una herramienta eventualmente de reclutamiento de potenciales interns para pasantías de verano o empleado después. También tenemos posgrado. Algunas empresas lo van viendo como tendencias educativas para poder capacitar a sus mandos medios y senior. Otros que quieren becar alumnos. O sea que es muy variado y vamos con hoja en blanco. Educación en eso es muy noble y, bueno, uno trata de ayudarse mutuamente. ¡Suscríbete al canal!